El fin de... mi venganza. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz. Un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder... va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. ¡Hermanos! ¡Dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo! ¡Vamos a estar unidos! ¡Y vamos a permanecer juntos! ¡Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga! ¡El Olimpo vivirá siempre! ¡Vamos! ¡Vamoscing! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Acaso me desafías, mortal? ¿A un dios del Olimpo? ¡Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón! ¡Sal del agua y ven a luchar! ¡Has faltado al respeto a los dioses por última vez, carajo! ¡Arrasaré con todo a mi paz! ¡Kratos! ¡Salta mi mano! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 se enfrentará a ti todos acabarán cayendo la muerte del olimpo nos traerá la muerte a todos entonces prepárate para morir poseidón la muerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!